Va por México, se desmorona, efectos repercuten en Aguascalientes. La designación de Enrique Vargas como candidato del PAN en el Estado de México da la puntilla a la efímera alianza entre los partidos Acción Nacional y Revolucionario Institucional, con las consecuencias y efectos que ello acarrea, no sólo para los comicios mexiquenses, donde el tricolor necesita desesperadamente esos votos para mantenerse en el poder, sino también para la sucesión presidencial y hasta para las aspiraciones de quienes desde López, Mateos y Cocío pretenden saltar a posiciones en el gobierno de Aguascalientes. Y es que una vez que la estridencia de la campaña ha quedado atrás y sólo queda la frialdad de los números, se comienza a ver claramente la realidad de lo ocurrido con la alianza. ¿Cuántos votos prometió el PRI? ¿Cuántos realmente aportó? Si solamente simularon como ha sido su costumbre desde hace muchos años y hasta si jugaron sus cartas con Movimiento Ciudadano o con Morena. No por nada las encuestas serias reflejaban una baja en las preferencias a causa del efecto PRI. Al interior del Partido Acción Nacional, por fin se han comenzado a dar cuenta que sus eternos adversarios sólo se pusieron piel de cordero y con el mínimo esfuerzo, la simulación y el doble juego de siempre quisieron sacar personalísimo provecho para exigir posiciones estratégicas en el nuevo gobierno del Estado, pretendiendo incluso ser el poder tras el trono en una muy vana ilusión. Y si a ellos sumamos que los tricolores se encuentran entrampados en un berenjenal jurídico derivado del uso de un edificio que no es de ellos, así como de la triangulación de recursos públicos que les entregaba el IE, hechos que pueden costarle la cárcel a varios, el nuevo gobierno hará bien en marcar a tiempo su raya.